Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajo a aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndola quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué pa' la celda van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con esos toritos se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear Cuanto es lo que piden Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Van dos veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera es Macaca, California Y en el otro lado han querido matarle Ese niño Sánchez es un muchacho Indecidido como queda un poco Que en el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez lo hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando Es seguro que va a haber más muertos Porque todo lo que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarlas de acuerdo Que se volvió a salvar de milagros Porque si se hallaba bailando en la cuerda Son los ángeles Son los ángeles hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos San a la locura San sus lindos pueblitos Ya muy pronto volverá a mirarlo Fuer basilindio con una sonrisa Porque todavía no ha logrado matarlo Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando de amor que verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó En el rancho muy solita como si fuera venado Música Siempre entre pinos y arroyos un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez el que nunca se ha dejado Música Le mataron a su padre en un rancho de la sierra Música Al asesino también ya se lo tragó la tierra Cayó en manos de Miguel quedó como coladera Música Su escuadra cuarenta y cinco le gusta cargar pajada Música Muy quitado de la pena sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán con la tejana ladeada Música Música Tiene muchas amistades con pobres y con dinero Música A los pobres los ayuda con los ricos es sincero Música Con los valientes y es pleito le gusta rajarse el cuero Música Le gusta el ganado bravo que se sepa defender Música Música Siempre pelea pecho a pecho sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes mas ruido hacen al caer Música Le gusta escuchar corridos cuando se halla de parranda Música Música Cuanto me gusta este rancho le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez no cualesquiera lo ablanda Música Si yo les cuento todito comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo mucho cuidado con el Astuto como un poyote Regiego como un corzal Música Música Beba copito señores les traigo yo este corrido Música Espero que no se ofendan se lo compuse a un amigo Se llama Crescencio y Arte en ese lugar nacido Música Música Muchas muchachas bonitas de Sinaloa se ha llevado Los retenes del gobierno se los pasa sin cuidado Música Muchos grandes del gobierno hasta compadre lo han hecho Música Porque saben que Crescencio siempre les entra derecho Música 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 El suche viene del año Música Música Y con los vidrios ahumados Música Música El trae su cuerno de chivo con su cartucho cortado También su super del once El nunca está desarmado Música Tiene bastante ganado Tiene bastante ganado Y dinero y a montón Música Tiene pacto con el diablo Dicen que en esa región Los enemigos de Chencho Se encuentran en el panteón Música Música Las muchachas de ese rancho Ninguna quiere salir Música Porque si las mira Chencho Al carro las va a subir Si le ponen resistencia De nada les va a servir Música Música Tiene más de cincuenta años Música Y no se les ya han de ver Música A las pruebas se remiten Si es que no lo quieren creer Música Búsquenlo allá en Patropito Si lo quieren conocer Música 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 Mis ilusiones viven a tu lado, mi pecho se encuentra de ti enamorado. Como las espinas, como las espinas que tiene una flor, ay mujer ingrata, al fin tú te fuiste y me dejaste. Mis ilusiones viven con el alma herida, ay cuando tú vuelvas, no me encuentras vivo. Y irás a mi tumba, irás a mi tumba y llorarás. Y échale mi compadre, jajaja. ¡Ah, qué bárbaro! Y ahí le va Doña Rosa Bernal Castro. ¡Casi nadie! ¡Mira! Eres una rosa, llena de rocío. Si tu amor no es mío, sufriré mejor. Ay cuando en tu ausencia, no me encuentres vivo. Y irás a mi tumba, irás a mi tumba, irás a mi tumba y allí llorarás. Es llena del alma, que aumenta el dolor. Son mil ilusiones vivir a tu lado, mi pecho se encuentra de ti enamorado. Como las espinas, como las espinas, como las espinas que tiene una flor. Con las espinas, como las espinas, como las espinas que tiene una flor. Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre. Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí. Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre. Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Y un rey pobre dejaste con ganas de verte feliz. Un rey pobre llorando de amor que verás por las calles sufriendo de amor. Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres de mazazas, por eso un rey pobre por amor quedó. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver. Y un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor. Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó. Voy a cantar un corrido muy especialmente ahora en el rancho Los Brasiles del Merito Sinaloa. Hay amigos muy sinceros con diferentes historias. A un amigo me refiero no se vayan a ofender el derecho y sin ventaja. Y se sabe defender en las buenas y las malas. Martín Félix es un hombre no se la anda recargando. Si tienen alguna duda de lo que yo estoy cantando, es cierto no son mentiras. No los estoy engañando. Muchas cosas te conocen, de lo bueno y de lo malo. Siempre trae su copa de oro, la que siempre le ha gustado. En defensa de su vida. Muchas veces ha tronado. Amigos como Martín, con nadie lo he comparado. Tal vez de estos hay muy pocos, con hechos lo ha demostrado. Te cumple lo que te dicen. Ya nadie se le ha rajado. Cuando piensa divertirse, se va derecho al parral. Cuando se trata de amores, siempre lo sabe gozar. Saben que cuando se muera, nada se podrá llevar. Al rancho de los Brasiles, San Aloná con el verón. Vuela Aguililla del Norte, lleva un saludo sincero. Martín Félix es mi nombre, yo por si nada no me muero. Yo soy como el hijo pródigo. Nacido de la inocencia, abandoné yo a mis padres, por falta de la experiencia. Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo. Dame mi parte de herencia, para tomar mi camino. Me contestó mi papá, dijo no seas insensato. Toma tu pared de herencia, y anda con Dios, hijo ingrato. A los quince años me fui, y a los veinte años volví. No encontré padre ni madre, quede dichado de mí. Y mi mayor ambición, era enseñarme a robar. Me agarrar, me agarraron prisionero, y a la cárcel fui a parar. El juez que me sentenció, con bastante tiranía. Me encerro en un calabozo, a sufrir de noche y día. Yo le digo a mis amigos, los que se encuentran aquí. Que no abandonen sus padres, y les pase lo que a mí. Voy a cantar un corrido, me nace del corazón. Son los versos de un amigo, muy querido en la región. Virgen González Quiroz, le dicen el pitallón. El rancho Laguna Seca, lo vio nacer, no lo olvidó. Todos los alrededores, el pitallón es querido. Lo cuidan y lo respetan, por el modo que ha tenido. En la ciudad de Hermosillo, prisionero lo tomaron. Y después a Culiacán, al pitallón trasladaron. Cinco años estuvo preso, pero libre lo dejaron. Hoy lo ven pasear a gusto, rozando la libertad. Hoy lo ven pasear a gusto, rozando la libertad. A la gente distinguida, la trata con seriedad. Las mujeres y la banda, siempre han sido su pasión. Y les dice el pitallón, que le sobra el corazón. Va a quererlas a toditas, y sin hacer distinción. No, 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 no. Siempre anda muy bien armado, con escuadra y portadores. Su cuadril siempre relumbra, la quiere pa' los traidores. O pa'l que tiente al quitillo, o alguno de sus amores. Se despide el pitallón, con su tejana de lado. Es el hijo del pollero, por algo sale o avéntalo. Hijo de tigre pintito, se ha dicho y se ha comprobado. Al llegar a la estación cariñosa. Donde alegre cantaban las aves, vamos pues mi querida Rosita. A escuchar estos dulces cantares. Aquí traigo la red Rosita, para ver cuánto puedo agarrar pajarillo. Quiero que canten alegres, que a buen precio los han de pagar. Ya cayó un pajarillo silvestre, ya cayó un par de gorriones, ya cayó un gavilán prisionero. Cuando a México vaya Rosita. A venderlos a la capital, cinco pesos será el menor precio, que ellos puedan valer por allá. Si al pasar me pregunta una dama, que si son pajarillos silvestres le diré. Que su tierra no es esta, que su tierra no es esta, que los traigo de tierra caliente. Ya se va y se retira Rosita, se despide con gusto y afán, soy señores la pajarerita. ¿Quién de ustedes con ella se va? Que su tierra no es esta. Yo soy como el hijo pródigo, nacido de la inocencia Abandoné yo a mis padres, por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo Dame mi pared de herencia, para tomar mi camino Me contestó mi papá, hijo no seas insensato Toma tu pared de herencia, y anda con Dios, hijo ingrato A los quince años me fui, y a los veinte años volví No encontré padre ni madre, que dé dichado de mí Y mi mayor ambición, era enseñarme a robar Me agarraron prisionero, y a la cárcel fui a parar El juez que me sentenció, con bastante tiranía Me encerró en un calabozo, a sufrir de noche y día Yo le digo a mis amigos, los que se encuentran aquí Que no abandonen sus padres, y les pase lo que a mí Dos divicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama Lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara El puste de una montura, y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama Palomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara El puste de una montura, y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama Se alejó de mi lado, la ingrata que tanto adoraba Fue mentira, el cariño es un cielo que un día me muró Desde entonces se ha vuelto de fuego mi sangre en la luna Desde entonces la sombra del árbol también se acabó Que tristeza las aves del campo se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacar con pared ya lo ve donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por la noche me dicen los vientos que no volverán Ha mangado tu avar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacar con paredes de amor donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Se ardió viejo Me andan siguiendo los verdes por el negocio que tengo Pero eso a mi no me importa Si a ellos nada les debo Mi trabajo es mi trabajo Y en mi tierra yo la siembro No se metan a la sierra Nada se les ha perdido Tengo gente decidida que cuida de mis plantillos Además andan armados con puros cuernos de chivo Me gusta la vida Recia a ti, a ti, a ti soy Es herencia de mi padre Que todos mis días me enseñó Que sobran billetes verdes También viejas de amor no Me gusta darle al perico Es muy bonito este ambiente Porque andas en estos galos Ni modo que no la pruebes Para quitarme este sueño Que venga mi Blancanieves A los que me andan buscando Si quieren darme trabajo Han de ser bien preparados Porque va a haber chimbarrazos Ahí traigo unos curruguetitos Van a lloverles balazos No me gusta la prisión Prefiero morirme afuera A mi no van a agarrarme Ni menos aquí en la sierra El que se meta no sale Se le cierran las veredas El que te quiero mucho Es tan muy equivocado Nunca te quise de veras Nunca te quise de veras No mas fue de vacilada Te dabas el gran paquete Porque te andaba rogando Mujer no seas inocente Mujer no seas inocente No mas te andabas Ya soñabas con la gloria Porque dije que te amaba Mujer no seas inocente Cuando viste allí en la bola Y no me gustan las dejadas Mujer no seas inocente Que te sirva de escarmiento Pa' que no andes de volada Mujer no seas inocente 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 Amigo, imposible forzar tu cariño, yo no soy de los hombres que lloran, cuando he escrito ya viene el destino, te burlaste de mí para siempre, me engañaste mujer a la mala, un consuelo me queda en la vida, que muy pronto tendrás que pagarla, sigue, sigue tu triste destino, a mi alma le hiciste un herido, por Dios serás, serás en la vida, de mi parte que Dios te bendiga. Mujeres de hoy son falsarias, ya no le hacen al hombre placeres, igualitas son de una por una, no hay que creer en ningunas mujeres, te despido de ti para siempre, ya no quiero ni verte en la vida, nunca esperes que yo te maldiga, al contrario que Dios te bendiga. Sigue, sigue tu triste destino, a mi alma le hiciste un herido, por Dios serás, serás en la vida, de mi parte que Dios te bendiga. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama, dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma, los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama. Lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera, aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera, quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura, y que lo usara una dama, al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estaré entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama. Lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera, aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera, quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura, y que lo usara una dama, al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estaré entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama. No quisiste vivir más conmigo, imposible esforzar tu cariño, yo no soy de los hombres que lloran, cuando he escrito ya viene el destino, te burlaste de mi para siempre, me engañaste mujer a la mala, un consuelo me queda en la vida, que muy pronto tendrás que pagarla. Sigue, sigue tu triste destino, mi alma le hiciste en herida, por Dios serás, serás en la vida, de mi parte que Dios te bendiga. Mujeres de hoy son falsarias, ya no le hacen al hombre placeres, igualitas son de una por una, no hay que creer en ninguna mujer, te despido de ti para siempre, ya no quiero ni verte en la vida, nunca esperes que yo te maldiga, nunca esperes que yo te maldiga, al contrario que Dios te bendiga. Sigue, sigue tu triste destino, a mi alma le hiciste en herida, por Dios serás, serás en la vida, de mi parte que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 y a santuzarme a su linda cajeral, a Totonico y sus altos de Jalisco, tan orgullosos de su Virgen de San Juan. De Michoacán yo no tengo ni que hablar, porque es mi tierra que nunca puede olvidar, soy Michoacán y allí tengo un amorecito, en un pueblito que se llama La Piedad. Ya me despido de mis estados queridos, de Guanajuato, de Guerrero y otros más, mando un saludo al estado de Chihuahua y otras ciudades que son lindas de verdad. Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba, fue mentira el cariño sincero que un día me curó. Desde entonces se ha vuelto de fuego mi sangre en la albena, desde entonces la sombra del árbol también se acabó. que tristeza las aves del campo se van descerrando, el arroyo donde ella lavaba un día se secó. El cacar con pared ya no ve donde ella vivía, una noche después de su ausencia también se quemó. El cacar con pared ya no ve donde ella me curó. El cacar con pared ya no ve donde ella me curó. Y me pido dientos que no volverá. Ha mangado clavar en mi pecho puñales de fuego. Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar. que tristeza las aves del campo se van descerrando. El cacar con pared ya no ve donde ella vivía. El cacar con pared ya no ve donde ella vivía. Una noche después de su ausencia también se quemó. Se ardió viejo. Gustaba Lupe la güera de coleccionar amores. Coqueteaba con cualquiera pues jugaba con los hombres. Pero en este ingrato barrio todo, todo se termina. Y Lupe pagó muy caro puesto el precio fue su vida. Su mamá se lo decía ten cuidado donde quiera porque va a llegar el día que te han de quitar. ¿Qué cosa? Lo güera. A un fuereño dio carita como ya era su costumbre. Ahora me cumple, güerita pa' que no juegues con lumbres. Contesto con desenfado si he jugado con los hombres. A todos les he ganado y usted no es de los mejores. Y subiéndole al caballo de las purititas trenzas a mi nadie me ha ganado. Pero vamos pa' que te convenza. Con una daga clavada muerta ya Lupe la güera. Al otro día fue encontrada junto de la nopalera. Roja, roja por la sangre se veía su cabellera. Llorando decía su madre ya se quitaron. ¿Qué cosa? Lo güera. Ya con este terminado ya se fueron pelagüera. Muchachos tengan cuidado que el cuereño por ahí queda. La vida ya se fueron pelagüera. Taneja la vacuna y CSSA el kilómetro. La luz señalada va o que el cuereño por aquí queda. Y de F Joint de Destino para上不同어로 ranges. Oye primo, no me metes la pata Primo, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias hermano Gracias Muchísimas gracias hermano Gracias Borrachito he pasado mi vida Quiere yo conmigo y soy infeliz Borrachito he pasado mi vida Quiere yo conmigo y soy infeliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria mal feliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria mal feliz Yo le digo a todito mis amigos que cuando muera me lleven a encerrar Y yo le digo a todito mis amigos que cuando muera me lleven a encerrar Y los puños de tierra que me echen me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen me los echen de vino y mezcal Un mesero pa' José Juan Un mesero pa' José Juan Onde anda mi compa José Juan Allá se dejó mira Saludotes Saludos a la gente que nos visita en Phoenix, Arizona Tucson, Arizona Comares, saludos ¿Dónde están las mujeres? Digo ¿Y los hombres? No No Ahí están los hijos ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quisiera ver? Pa' llevar al cielo garrafones porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones porque Dios allá no ha de tener Que pusieras en mi tumba tu botella de mezcal Porque sé que de morir me dio una crudad Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la caguaba Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera dos asientos que a mí te amo y no hay verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empieza tu sufrimiento porque te busco el pasar De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo no sé, pero canto y no vuelvo de mis manos Me va a ver la liona, ay Dios mío, sangre No, 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 no Mi muera, saludos, gracias Dulce, ya te vi, ya te vi, ya te vi Ándate volado Hola mi mamá, ¿cómo estamos? Bendito Dios, qué bueno Muchísimas gracias Hay una canción Vamos a hacer un pequeño popurrí, cuñado Ok Y ahora para complacer Muchísimas gracias, chiquitita Te amo Con todo gusto te complazco a tu canción Ok Hola Hola, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias Dios los bendiga Ok Eso Y así se baila El león fonseca Lo sabe Tomá, dale, báilale Así se baila El león fonseca Si a la barrita de mi vida Decide dejarme el fin No sé cómo te parece Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene el Luis Hache De haber nacido en el campo Qué culpa tiene el amor De haberte querido tanto ¿Qué hubo? No vale, me pasan Tengo brava Muchísimas gracias, Samparra Te voy a ver el mes a su lado Le contaste al concesor Que no te quería ya supe Es que me robó el amor La Virgen de Guadalupe Que culpa tiene Luis H De haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor De haberte querido tanto ¡Se lo juró! ¡Se lo juró! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Chaparrita de mi vida! ¡Lleve la chaparra de mi vida! ¡Oy! 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 ¡Decide que hagan el sí! ¡Gracias! ¡Gracias chaparrita! ¡No sé cómo te parezca! ¡Pero no le voy sin ti! ¡Qué culpa tiene Luis H! ¡A ver nacido en el campo ¡Qué culpa tiene mi amor De haberte querido tanto! ¡Ándale cuñado! Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Si quieren saber su nombre Se llamaron Soba raza A todos sus enemigos Pregúntenos ¿Qué les pasa? El limón de T.A.S. Rancho que lo vio nacer Y en la Baja California Ahí lo vieron crecer Tiene muy buenas influencias Aunque no lo quieran creer De Julián para la Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Hijo de Tigre Pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay un rancho de Peñuelas A una bebé en Culiacán Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Es su primo juvenal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Sea por bien o sea por mal Loncho es serio y rey pesado Aunque otra cosa parezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga azul y balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse Música A los alos se va a arrasar Yo de ti ya me he vencido Porque creo que lo mereces Te compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Música Voy a cantar un corrido De un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landeros Por los valientes temidos Música Le mataron a su padre En una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Con amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Música Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Música Nunca carga pistoleos Porque no quiere testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Música Vuela, vuela, palomita Con destino al espinar Cuéntales a los García Que amador Que amador El muy cabal Que me esperas Nadie muere Si no está el día final Música Estaban haciendo una pista en la sierra Porque en nueva línea Porque en nueva línea Querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajo a aterrizar Pero lo más raro Que era azul con blanco Eran elementos de la federal Música Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndole quieren para traficar Quien es el macizo Quien es el macizo Quiero que me digan Porque pa' la celda van a caminar O solo que traigan De los que me gustan Con eso todito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes Dicen que se arreglan Y todas las afras No dejan chambear Cuanto es lo que piden Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Y van a llevar Y van a llevar Y v contractor y 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